Y nos disponemos a recoger la venia. En manos del Señor está el poder y la fuerza. Con nuestro respeto, la real, ilustre, fervorosa, hermandad y cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, solicita de la Villa de los Palacios y Villafranca la venia para continuar nuestra asociación de penitencia por la carrera oficial. Yo, Nieves Fernández Fernández, representación del alcalde del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, concede a la real, ilustre, fervorosa, cofradía de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, la venia para que continúe realizando la asociación de penitencia por la calle de los Palacios y Villafranca. Solicitada esa venia. Se saludan a las personalidades que se encuentran en la primera fila de este palco. Y la cofradía de la hermandad del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, pues ya tiene ese permiso para entrar y continuar por la carrera oficial hasta la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca. Nosotros desde aquí ya escuchamos los tambores de la agrupación musical. Mucho olor a incienso delante del señor. ¿Ya está el paso del señor dentro de la Plaza de España? ¿Anton? vamos a disfrutar mi hermano 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 mi hermano mi hermano vamos a disfrutar mi hermano mi hermano bueno vamos a disfrutar mi hermano vamos a disfrutar mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano vamos a disfrutar mi hermano 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 ¡Gracias! 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 ...revirando a la calle en Nuestra Señora del Carmen. Eso significa que prácticamente está culminada la carrera oficial por el primero de los pasos de la cofradía. Revirando muy poquito a poco, como viene haciendo en su andar durante todo el trayecto. Y la verdad es que un año más tenemos que volver a repetir que cuántas personas van detrás de esta imagen. Muchísimas personas, tanto que la banda, pues se recula la verdad que bastantes metros atrás. Pero como suena tan bien la agrupación musical Muchachos de Consolación, pues aquí los tenemos ya. Mientras nuestro padre Jesús del Gran Poder enfila ya. La calle Nuestra Señora del Carmen ¡Gracias! 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 más. ¿Va por ella? ¡Al cielo con ella! ¡Todos por igual, valientes! ¡Este! Al cielo por las camareras de la Virgen, por su vestidor, por todas las mantillas que acompañan hoy en el cortejo, como decía el capataz Cervera, para que no se aburran, porque van preciosas todas, guapísimas, pero también es un sacrificio y un esfuerzo hacer el recorrido así, de esa guisa, guapísimas todas, pero con tacones. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Caminando, posolero. Caminando, posolero. Caminando. 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 Coronación por Fernando Guerrero, la Banda Municipal de Los Palacios de Villafranca. Qué buenas formaciones musicales tenemos en nuestra localidad y la suerte que tenemos también que acompañen a nuestros pasos que, al final, estas imágenes, para muchos de nuestros músicos, también significan algo muy importante. Muchos de ellos son hermanos incluso de algunas de las hermandades en las que tocan. María Santísima de la Soledad en estos momentos, arriada, parada, a la altura del palco de autoridades, las autoridades contemplando su belleza. ¡Gracias! 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 Pues arria al paso, en este momento, de María Santísima de la Soledad, a las puertas de la Peña Cultural y Comercial La Unión, el casino. Nosotros vamos a seguir el transcurrir por la carrera oficial en estos últimos metros. Una carrera oficial en la que hay en estos momentos todavía muchos, muchos vecinos siguiendo el pasar de la titular Mariana de la Hermandad del Gran Poder y seguro que estas personas, después de que pase la Virgen de la Soledad, van a ir corriendo, corriendo al porche de la Capilla de la Aurora, porque esto no termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!